Nos encanta que todo se vea bien y de un estilo único, así que les aconsejo que me acompañen en esta cápsula de moda y de estilo. Yo soy Laura Torres y nuestro tema es diccionario de decoración y estilo. A veces cuando vemos las revistas de decoración no siempre comprendemos todos los términos que allí encontramos o los encontramos un poco confusos. Es por ello que aquí te presentamos un diccionario que te ayudará a no quedar al margen cuando de estilos para el hogar se trata. El minimalismo es un estilo cuyo principio es menos, es más, ¿qué significa esto? La elegancia de esta tendencia se debe al orden que se logra colocando en los espacios únicamente aquello que tiene una función. Oponiéndose al minimalismo tenemos lo que se llama kitsch. Esta tendencia se caracteriza por la presencia de formas y colores estridentes que incluso podrían llegar a considerarse antiestéticos. Rosa, chicle, azul, cielo, verde, manzana y rojo se utilizan en muros y accesorios. Los materiales que llevan con este estilo son las pieles sintéticas, cristal, plástico, papel y textiles con estampados llamativos. El estilo zen suele relacionarse con el minimalismo, pues comparte algunos principios como la sencillez y el orden. El objetivo principal del zen es emular la vida típica japonesa, sumando el misticismo de la India, la naturalidad y espontaneidad del taoísmo, además del profundo sentido práctico del confusionismo, para lograr espacios armónicos que sean ideales para la relajación, un remanso de la agitación del mundo exterior. El shabby chic tiene origen en las casas de campo británicas. El concepto contrapone shabby que significa desaliñado o deteriorado, con chic que nos da la idea de elegancia, mezcla objetos antiguos con elementos modernos. Los tonos pastel llenan los ambientes combinados con blanco, el color protagonista a las paredes para dar sensación de amplitud. La madera y el hierro tienen un aspecto envejecido gracias a pátinas o técnicas de decapado, que consisten en eliminar capas de pintura, barniz u otros acabados sin dañar los muebles. Nuestro diccionario toca un motivo de debate, la diferencia entre vintage y retro. El primer término es empleado indiscriminadamente para cualquier objeto, que sea o parezca de una época pasada, sin embargo, los conocedores señalan que solo pertenecen a esta denominación, aquellos originales de los años 20 o el periodo de entreguerras. Retro abarcaría muebles y elementos decorativos que fueron hechos en los años 50, 60 y 70. También se incluyen en la categoría aquellos elaborados en la actualidad, que emulan los diseños utilizados en esas décadas. Gracias a nuestro pequeño diccionario, ya no pensarás que la decoración está en otro idioma. Busca en Galerías Magazine Tips para vestir tu hogar con las mejores tendencias. Recuerden, estamos aquí en Galerías TV, tenemos muchas cápsulas para ti. No te vayas.